abrimos 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 transmisión de nuevamente abrimos transmisión de nuevamente estimados amigos estimados televidentes vamos a estar dirigíndonos con otro vecino que probablemente esté también afectado vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a trasladar vamos a ir 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 En las imágenes de la ciudad, se ha visto que no hay nada más que ver el mundo. Se ha visto que no hay nada más que ver el mundo. No hay nada más que ver el mundo. No hay peligroso. Nos agradecemos y nos vemos en el próximo. En el momento en que se ha perdido el riesgo de esta situación, se ha perdido el riesgo de esta situación. En el momento en que se ha perdido el riesgo de esta situación. En este lugar, en este lugar, hay que ver el peligro. Si se puede ver el peligro, se puede ver el peligro y ver el peligro. ¿Qué es lo que está haciendo? Si realmente haces tu peligro si realmente haces tu peligro pues te van a tomar en cuenta si no te haces mal la solución, la haces tu peligro. La gente haces un peligro si no te haces tu peligro, pero la verdad es que haces tu peligro. mientras que en cualquier momento en cualquier momento pues puede que la ven ucabale tía la tija ucabale pues la mientras tanto de que hasta la estuva sacabale pues si echen ascia echen asviu mahabits donde que nele va a peligro donde que nele va a peligro pues al spane va al pane la hetkoe al pane la asas tu mat a timbal para que ella kuchum chavet matko familia para que la kuchum hachamet kufamilia va la cam tanok a traje de aval y van a decir que es que no hay imágenes tu momento va a ser ¿Por qué? 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 el baile adiós el baileo a mi familia el baileo sin que no pueden ver ser un problema ya que eso para la familia un fuerte problema soluciones y la verdad es que los huracanes se han ocurrido y la solución es que se ha ocurrido y la solución es que se ha ocurrido el desastre natural y la solución es que se ha ocurrido para que la llave y la llave simplemente que nos ayude porque no hay peligro el desastre es que se han ocurrido el desastre es que se han ocurrido entonces hay que pensar en la verdad en familia en familia en familia Pero la familia ha agiado, la familia, la familia, su familia. Las familias aman y encargadas a los ciudadanos. Las familias non son muchas más tan existentes. pero la familia se va a ir a la casa tan tis de tis y va a escudir chile porque la escudir chile pues chaja mi malchevastan chaja mi malchevastan chaja mi malchevastan chaja mi malchevastan chile va a loco o no se va a ir a la casa y a la casa y a la casa le van a ir a la casa simplemente chaja mi malchevastan chale en un momento más pues quizás el hotel va a ver si o si si hay que que Oceano que no ac engage el baño se a Kasatchar que va al cancha pues Kuchukkubancha va a cortar o que transmisión que va a aclararse porque lo que hacemos es más habbalo la matado más habbalo la matado pues mianchan betoku equipos tan un parte va a ir a más grandes de la mitad en el costán, pues el no quince y súchil un parte para que el mal fallo a ti le van a llevar porque si la llan o tu equipo está enojado, vale, pues el no quince y súchil un parte, pues si el y van a, por qué no van a tratar forma, va bien formado es el y van a, entonces ahí va a no quince y súchil un parte el momento va, pues mató tu canto nxolanay, mató tu canto nxolanay, si saben mat, mat, capetkoo tu momento va, si saben mat, capetkoo tu canto nxolanay, a ver, eh, eh, cacat bat txangbocachak, te van a un parte, hasta que, quim da chac y súchil camu mat, eh, camu mat cam, el vecino es un peligro los vecinos son las situaciones no están a cuenta si te ha 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 no están a cuenta si te no están antes únicamente la solución porque ya la toa ya se hagan ya que el aben ya se hagan ya que vi para todos únicamente la mal solución va pero ahora y mal porque oja vale o si mal están pues ya es caminó coche bonita es caminó corta tiempo va este tiempo y vi le ... y simplemente hable bastante como el momento entonces... Si... ... estas dos pantanos en el canal, no, esta ya no... ... nos ponemos una pantalla y nos vemos en el diálogo. como un monitoreo esto casi no se trata de un poco a ver api lo mató que es en casa que va el kilpo va a ser situaciones que van a meter un poco Bien, lo que van a continuar De igual forma, lo que van a agradecer Va a ser comentario ¿Qué van a hacer? A usted le hace más comentario A usted, a usted A usted, a usted 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 El corredor está igual a un tipo de huesos. El corredor está igual a la situación. Los corredoros están igual a la situación. Los corredoros están igual a la gente. En el momento en que se encuentran las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes. Entonces, vamos a hacer un poco de agua para que se quede y 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 se quede. El Día está tratando de la planta. El Día está tratando de la planta. En cambio, el Día está tratando de la planta a la planta. en estos siglos. Tengo que hacer la mue en el barco. Ahora lo tenemos que hacer, voy a deslizar el barco y al arruinar la luz en el barco. y y y y y y y y y esto es el trastorno de todos los idiomas. En este punto no se sintió que no se entiende. Ayer está en el río. No a lo mejor, no lejos, no cogecon. Sin embargo, no puede ser claro que la superficie sea perfecta, porque no puede ser el trastorno. muy bien pues un reportaje va un reportaje más para megavisión esa ya nos nos encontramos acá ubicados en el cantón solanay como pudimos observar pues ya no hay nadie en la casa ya evacuaron ya dejaron sus casas quizás ya se refugiaron en otro lado este es el reportaje que les estamos llevando gracias por estar con nosotros a través de nuestro página esta es la otra casa que está en peligro también es la casa de hecho de bloque lo cual usted pudo observar que también corren peligro están viendo si las personas están en la casa o si no están en la casa tomando por su banda no tiene problema la otra cosa no basta es decir que los problemas no son los que están en la casa porque la gente se ha malo y no son los que están en la casa por lo cual necesitamos el camino La gente se encuentra en peligro y se encuentra en peligro y se encuentra en peligro. para continuar con un mal alerta va a tener peligro la ilpinsúchil pues ahí va para que la ilpinsúchil les vane espero tu reportaje desde tu cantón Solanay muy bien estimados televidentes a los que nos están visualizando también desde el cantón Solanay les hacemos llevar este reportaje donde quiera que usted se encuentre usted que está en su casita está viendo a través de canal 5 a través de canal 15 un saludo cordial a los que nos están viendo por medio de internet también un saludo cordial para usted un estimado amigo quienes nos están visualizando esperamos que se encuentren bien esperamos que se encuentren bien les estemos llevar este reportaje sobre un monitoreo que se está llevando a cabo en distintos en distintos cantonales de este municipio de Neva así de que es así de esta forma como les hacemos llevar estas imágenes ya que en varios puntos en varios cantonales de nuestro municipio de Neva pues algunos vecinos pues la verdad están en peligro muy bien gracias por estar con nosotros vamos a cortar esta transmisión pero estén pendientes estén pendientes en cualquier momento estaremos transmitiendo de nuevamente así de que continuamos con nuestra programación normal de canal 5 de canal 15 y estén pendientes que es ahí en cualquier momento estaremos nuevamente con ustedes